Hola, mi nombre es Jesús Roberto Rodríguez Rodríguez, soy de la Preparatoria General de Francisco de Alta Mujica y voy a presentar el tema pendiente ordenada en el origen. Aquí con los puntos M es igual a 3 cuartos y B es igual a 5. Aquí voy a hacer con la red de Y es igual a M, X más B, y voy a poner Y es igual a 3 cuartos por el M, Y es Y-5 es igual a 3 cuartos de X, Y-5 es igual a 3X, 4Y-20 igual a 3 se acomodan y 3X-4Y más 20 es igual a 0. Esa es la respuesta. Tarquete de teta menos 1M es igual a tarquete de teta menos 1 de 3 cuartos. Y el resultado es 36 grados en los 22 minutos y 11.63 minutos. Ya en la gráfica, aligno los puntos que quedan de B5 y queda el segundo aquí y ya más con la transportadora, ya que los 36 grados y ya en la línea, si cuáles el resultado te quedan de 3X-4Y más 20 es igual a 0. Gracias, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.